Se ocupó de sus amores Él dejó todo arreglado en vida Antes de ya emprender la retirada Su partida fue una de las más sentidas en el ambiente del espectáculo Fue el rey de la televisión y el teatro Su herencia fue tema de polémica y hermetismo Hoy, en el diario de Mariana Vas a conocer por primera vez los detalles de la sucesión más secreta En exclusiva, vas a conocer los documentos ocultos del testamento de Gerardo Sofovich Si bien en horas posteriores a la muerte de Gerardo Sofovich Se creó un manto de dudas sobre la existencia o no de un testamento Fue su amigo y abogado, Oscar Salvi, quien se encargó de confirmarlo Forma parte del contenido del testamento Que yo no lo puedo revelar por razón Pero hay testamento ¿Por qué el señor publicado que no había testamento? En los documentos del testamento Sofovich aclara que su legítimo heredero es su único hijo Gustavo A quien le otorga el 80% del patrimonio El 20% restante lo reparte en partes iguales entre sus dos nietos Tatiana, que actualmente reside en Los Ángeles E Ignacio, de tan solo 12 años Él dejó todo arreglado para la gente que quería Se ocupó de sus amores Me dejó a mí y a mis hijos Somos los herederos de Gerardo Puso en su momento cuando Gerardo testó Se podía disponer del 20% Digamos, la porción disponible, la legítima era el 80% A la legítima le toca al heredero directo, al descendiente, que es Gustavo Y Gerardo, el 20% que podía disponer, le dio el 10% a cada uno de los nietos Si bien el nombre de Sofía Olexac no pertenece a la lista de herederos Sí se encuentran los primeros párrafos del testamento firmado por Sofovich El productor televisivo fue tajante al momento de no dejarle nada a su ex esposa Sofía hace un error en la vida de mi padre Que cualquier hombre le puede pasar Está divorciada legalmente, no tiene derecho Una vez disuelta la sociedad conyugal, ya está No tiene nada Sofía tuvo todo Sofía había perdido un juicio y después él no lo hizo Él estaba enamorado de Sofía Sofía no de él Olexac estuvo casada 8 años con Gerardo Teniendo una relación marcada por los escándalos y las peleas Al momento de redactar su testamento Sofovich aclara que está separado, de hecho, de Olexac Y hace referencia a un juicio iniciado contra su ex esposa Por ingratitud Para revocarle donaciones que le había otorgado La comparencia entre la jueza en la demanda de divorcio Donde la jueza le pregunta ¿Y con qué compraste ese terreno en aire de Pilar? Con plata que me dio el señor Ya hay 200 mil dólares Por otro lado, tengo donaciones realizadas ante escribano público Por 600 mil dólares a pedido de ella Si eso está documentado en un expediente que tramitó Le dio donaciones Lo que pasa es que, bueno, eso después se resolvió judicialmente Y ya no se puede hacer absolutamente nada Dentro de la herencia de Gerardo Sofovich Se destacan una serie de departamentos Que el productor no especifica en su testamento Pero sin embargo le dejó en vida a sus herederos Uno de ellos es un triplex en este En el Palacio Alcorta Uno de los edificios más lujosos de la capital federal Donde el productor pasó los últimos días de su vida Y está valuado en 2 millones de dólares Además, en la serie de inmuebles Figura este departamento en la calle Quintana Donde funciona la productora de Gerardo Y una serie de departamentos destinados a la renta Todos ellos alcanzan la suma de 3 millones y medio de dólares Él dejó todo arreglado en vida A Gustavo, a ella, a ella, acá, acá, acá Acomodó, a todos, a todos bien acomodados Su familia, ¿no? Obviamente Además de las propiedades en Argentina También forman parte de la herencia del productor Sus bienes en el exterior Por ejemplo, en el lugar preferido por Gerardo Para pasar sus vacaciones Punta del Este Dentro de la herencia de Gerardo Sofobich Lo que también dejó en vida al productor Es este lujoso piso en un edificio de Punta del Este Tasado, según los expertos, en más de 3 millones de dólares Que está justo frente al puerto Donde Sofobich también tenía amarrado su barco Que también es parte de su herencia Un departamento importante Que hoy es un departamento de los caros de acá En el testamento, al que pudo acceder de manera exclusiva El diario de Mariana Sofobich le cede a su hijo el 50% de su productora Contenidos S.A. Que contiene la mayor parte de los derechos de sus obras maestras Y el 74% de la empresa Cargegus S.A. Dedicada a la compra y venta de inmuebles Lo más importante que dejó papá es su buen nombre Ante toda la sociedad argentina Soy un pronta, un hombre que hacía de su vida un ejemplo a seguir Y tengo 72 horas de teatro Las últimas fojas de la sucesión desnudan la parte menos conocida del legado económico de Sofobich Lo que Gerardo nunca hubiera querido dejarle a su hijo Deudas Una de ellas es con la Administración Federal de Ingresos Públicos Por un total de 1.652.454 pesos Buena parte de esa deuda Se contrajo entre el año 2010 y el año 2014 Por incumplimiento en el pago del impuesto a las ganancias La otra deuda que figura en la herencia del productor Está relacionada a una empresa uruguaya Llamada Valuma S.A. Ligada al hotel y casino de punta del este Conrad Esa suma asciende a los 4 millones de pesos Su legítimo heredero, Gustavo Deberá afrontar estas dos importantes deudas Que contrajo Sofobich en sus últimos años de vida ¡Gracias!